En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en el espacio, porque Rusia se negó a quedarse de atrás en la carrera por el turismo espacial y envió a la Estación Espacial Internacional al multimillonario japonés Yusaku Maezawa y a su asistente Yosu Hirano, junto con el cosmonauta Alexander Misurkin, comandante de la nave Sayus. Con esta hazaña, el turismo vuelve a esta instalación por primera vez en 12 años. Así hablaban Maezawa y Misurkin un día antes del despegue. Nunca pensé que podría ir al espacio. Me gustaba mucho el cielo estrellado y los cuerpos celestes de pequeño. Y me siento afortunado de tener esta oportunidad y realmente cumplir mi sueño. Estoy seguro de que nuestro tiempo en la Estación Espacial Internacional será ocupado y enfocado. Para nosotros es un tipo especial de desafío hacer todo bien en los 12 días que estaremos allí. La estancia de los turistas y el cosmonauta tiene una duración total de 12 días. Maezawa, un magnate de la moda en línea en su país, y su asistente tuvieron semanas de entrenamiento en la llamada Ciudad de las Estrellas, un complejo cercano a Moscú, donde se realiza la capacitación de los aspirantes a cosmonautas, tanto rusos como extranjeros, desde los años 60. La misión fue organizada por Roscosmos, la agencia espacial rusa, y la compañía privada estadounidense Space Adventures. Ambos han trabajado en conjunto por más de 20 años. Dejamos este tema atrás y hablamos de un hallazgo arqueológico que ha sorprendido a los científicos. Un equipo de investigadores chilenos encontró un fósil íntegro de 74 millones de años de una nueva especie de dinosaurio acorazado. El descubrimiento se produjo en la región de Magallanes, y este espécimen maravilló a los expertos, al incluir una particular cola que no se parece a la de ningún ejemplar catalogado hasta ahora. La estructura es absolutamente desquiciada, porque la cola estaba recubierta de estos siete pares de huesos dérmicos, cinco de los cuales estaban fusionados, prácticamente la mitad de la cola, tapada en estos huesos, produciendo un arma absolutamente distinta a todo lo que se conocía para cualquier dinosaurio. La nueva especie fue denominada Stegouros elengansen, y tiene una dimensión de alrededor de dos metros. Los expertos indican que la investigación del fósil permitió determinar que se trata de un anquilosaurio transicional, es decir, un eslabón evolutivo entre los anquilosaurios y otros linajes más antiguos de dinosaurios acorazados. Este animal está muy bien preservado y nos permite por fin conocer la anatomía de un grupo muy enigmático de dinosaurios acorazados que vivieron en los continentes del hemisferio sur, y además demuestra que existe todo un linaje, todo un grupo que desconocíamos hasta ahora para la ciencia, que probablemente vivió durante millones de años en el pasado. Entonces este es el último superviviente de ese grupo. Vamos ahora hasta Australia. Cada vez son más las iniciativas que están trabajando con productos vegetales para reemplazar la proteína animal. Proyectos que buscan proteger a los animales y a la vez evitar una contaminación mayor del medio ambiente. Justamente a esto se dedica un grupo de expertos de la Universidad de Queensland en Brisbane. Los consumidores quieren opciones que sean más sostenibles, quieren opciones que no estén basadas en la carne por motivos de bienestar animal. Necesitamos saber la ciencia fundamental. ¿Qué es lo que hace que una hamburguesa de carne sea compacta y se sienta jugosa y elástica en la boca? ¿Y cómo replicar todo con proteínas vegetales? De Australia pasamos a territorio ruso para conocer una empresa emergente de software que creó un dispositivo automatizado para agilizar la entrada en muchos lugares donde para el ingreso se requiere verificar los documentos de identidad de los visitantes y la autenticidad de los certificados de vacunación. El dispositivo fue fabricado por la firma AdReality y se está probando en un centro de negocios en San Petersburgo, donde el carnet de inoculación es solicitado para eventos públicos, gimnasios, museos, cines y teatros. En primer lugar, el dispositivo comprueba el porte de la mascarilla, detecta si está puesta o no y pide que el usuario la porte. Luego pide el código QR y el pasaporte para confirmar que los datos del código y de la identificación son los mismos. Finalizamos este espacio en la ciudad de Gaza con Mr. Robot, un robot hecho localmente que interactúa con estudiantes y les enseña sobre circuitos eléctricos. Los ingenieros locales aseguran que se trata de un artefacto único en su tipo en los territorios palestinos, donde los sistemas y componentes que lo conforman son sumamente escasos, lo que aumenta el valor de su rol dentro del sistema educativo. Cuando tuvimos la idea y presentamos el robot por primera vez en la clase, los estudiantes interactuaron con él de una forma extraña. Fue como un sueño hecho realidad. Cuando Mr. Robot entró al aula, realmente interactuó con los estudiantes. No solo se movió alrededor, sino que se comunicó con ellos como si fueran amigos. Como su nombre lo indica, es el asistente del profesor y no su reemplazo. Él asiste al proceso educativo haciendo preguntas, dando respuestas, saludando e interactuando en todos los aspectos de la clase. Así concluimos esta crónica. A ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a repetir este y otros programas en nuestra web.